El comercio y la situación en la península de Corea son algunos de los asuntos de los que se están hablando en la reunión de altos diplomáticos de las naciones de la ANSEA y ministros de Relaciones Exteriores de China, Japón y Corea del Sur. Además, el secretario de Estado, estadounidense Meg Pompeo, ha celebrado una rueda de prensa y se ha reunido con el canciller chino en el marco de estos encuentros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. De entre todos los altos diplomáticos del mundo que participan en esta reunión de Singapur, quizá las declaraciones de Wang Yi y Mike Pompeo son las que han suscitado una mayor atención ya que continúan las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. La cooperación es la única opción correcta para Estados Unidos y China. Es lo que espera la comunidad internacional. La oposición solo puede traer pérdidas para ambos y perjudicar al desarrollo pacífico y estable del mundo, algo que no queremos ver. Wang Yi manifestó además que los lazos entre China y Estados Unidos están en un momento crucial y que su homólogo estadounidense tampoco quiere que sigan las fricciones comerciales. Por otro lado, ambas partes tienen un papel importante en el impulso de la desnuclearización de la península coreana. Pompeo quiere mantener la presión sobre Pyongyang. He subrayado también la importancia de mantener la presión diplomática y económica sobre la RPDC para lograr la desnuclearización completa. Mientras tanto, el ministro chino de Relaciones Exteriores ha pedido a Estados Unidos que tenga en cuenta las preocupaciones legítimas de la RPDC y le anima a encontrarse con Pyongyang a mitad de camino. Wang Yi también se ha reunido con sus homólogos de Canadá, Indonesia, la RPDC y la RPDC. Wang defiende la postura de China sobre el comercio libre y la salvaguardia del orden internacional. CGTN en español.